hola muy buenas hace unos días habíamos visto un vídeo de cómo adaptar nuestro modelo a una superficie curva en este caso era un modelo plano que se adapta alrededor de este jarrón y en este otro caso vimos como un modelo con volumen se adaptaba a la superficie de este otro jarrón estas herramientas funcionan muy bien el único inconveniente es que una vez que lo tengo posicionado luego si quiero desplazarlo o reubicarlo ya no me va a dejar porque el modelo ya no se adapta a la forma que tiene este jarrón lo mismo ocurre con este de aquí que si lo muevo ya no se adapta a su nueva forma y lo que vamos a aprender en este vídeo es como con otro método cómo se adapta a la forma de la superficie no importa este qué posición tenga por ejemplo aquí vemos que se adapta a su forma soy el marco y empezamos para este vídeo lo que voy a hacer es adaptar este modelo a esta superficie que tengo aquí detrás que es curva y esta pieza la he sacado de este modelo de aquí de este coche he copiado esta pieza y me la he llevado para acá y esta parte de aquí la he modificado de esta zona la he copiado la he adaptado y voy a colocar este modelo sobre esta superficie pero para adaptarlo primero lo que tengo que hacer es ir a internet y bajarme un script que es este de aquí lo puedes buscar en google como rapid tool scripts en la descarga es un solo archivo pero que vienen todos estos scripts muy útiles para modelar el script que vamos a usar en cuestión es este de aquí rapid rt conforme en la descripción del vídeo estaría dejando el enlace para que puedas descargar este script una vez que lo tengáis descargado simplemente lo descomprimís y lo arrastráis al viewport aquí os aparecerá esta ventana donde tenéis que darle a instalar rapid tools en mi caso al querer instalarlo me sale esta opción porque ya lo tengo instalado a vosotros les saldrá una ventana con una opción donde si queréis tener el script categorizado por carpetas o si lo queréis tener juntos en una sola lista una vez que habéis terminado de instalarlo aparecerá aquí rapid tools en el momento de instalar el script yo escogí la opción de que me salga todo en una sola lista y no que me salga por categorías el script que vamos a usar es rapid rt conforme ahora mismo no voy a aplicarlo porque antes tengo que hacer unos pasos previos voy a crear un plano voy a ir a la vista de derecha y voy a crear un plano un poco más grande del modelo que quiero adaptar más o menos por aquí lo voy a reubicar este es el objeto que quiero adaptar y este es el plano que he creado ahora lo pongo justo al ras de mi modelo como se muestra aquí el motivo que lo hago más grande es porque en las pruebas que he hecho cuando lo ajusto a las medidas que tiene mi objeto en el momento que se adapta la curva los vértices se distorsionan se deforman por eso que lo hago un pelín más grande una vez hecho esto lo convierto en editable poly y selecciono mi modelo y le pongo el modificador scheme grab le doy a agregar y añado aquí el plano me aseguro de que de que esté marcado face conform y acá abajo que esté marcado weight all points una vez hecho esto selecciono el plano y selecciono todos los polígonos es importante seleccionar todos los polígonos o todos los vértices porque si no hago esto y quiero usar el script me va a salir un error me sale este error de aquí tengo que seleccionar todos los polígonos rapid tools rapid rt conform y ahora si si clico se adapta mi modelo a la curva me sale esta ventana y me aparece este dummy y es este dummy el que tengo que yo mover o rotar rotar para que se adapte mi objeto a la curva es decir si muevo esto por aquí se muevo también mi objeto vemos como se adapta muy bien vamos a vamos a ponerlo por acá arriba si me llega a pasar esto lo que puedo hacer es rotarlo y volver a mover para que se adapte a la forma a ver si lo puedo mover por aquí por aquí quizás si lo roto un poco para que se adapte mejor vamos a moverlo por aquí a ver como se adapta vamos a seguir probando por aquí vemos que se adapta perfectamente podemos rotarlo para que se adapte a la mejor posición lo movemos por aquí se adapta perfectamente vamos a seguir moviendo por aquí abajo lo rotamos vemos que se adapta muy bien vamos a seguir moviendo probando incluso también podemos escalarlo yo lo voy a dejar por aquí rotarlo un poco algo así yo creo que ahí quedaría bien una vez que lo tengamos listo en la posición que queremos le damos a este botón para que se quede fijado y debemos tener cuidado si queremos borrar este plano porque nuestro objeto volvería otra vez a su posición inicial lo que debemos hacer aquí es colapsarlo y una vez hecho esto ahora sí podemos borrar el plano que teníamos de referencia ahora lo que me quedaría aquí es adaptar mi malla a esta nueva forma que es como lo que hice aquí adapte la malla a la nueva posición aquí fui adaptando la malla borré los polígonos que no me servían cuando tengo esto de aquí y fui creando volumen y así es como quedó el modelo en la curva esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!